Yeah Nick Daniels Yeah, que me olas y ya solo escucho excusas Mami me mientes sin piedad y luego me usas Pero fueron tantas veces que ya no me gustas Como un cuento triste, feliz por nunca Y es que no ves, tanto no te importe Si tu tiempo a mí no fue un papel En ese que escribí y lo que soñé Cuando vi que no era cierto lo que me Y me verás saliendo por ahí haciendo todo lo que a mí me cunda Porque no te debo nada y aunque fue real ahora no te confundas Que el pasado ya lo dejaste sorprender y ahora soy mejor persona Y no quiero verte aunque mire tus stories y estés por la zona No me vuelvas a llamar Que hasta otro celular De lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que sea se va Conmigo no te equivoques Tóxico que eres No te quiero ver más Yeah, pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Te no miro pa' atrás Ni pa' aparcarme Tengo una que está lista pa' llevarme La segunda está esperando en el hotel Y la tercera la conozco esta noche No me llames No me llames Si es mi número también Si quieres que te lo dé Llama un 800 jodete No sé si me escuchaste No me llames Si es mi número también Si quieres que te lo dé Llama un 800 jodete No me vuelvas a llamar Que has dado tu celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que sea se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más 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 Gracias por ver el video